Me faltó los efectos nada más, es lo único que tiene Ya todos los otros lo mismo Los efectos no los ha oxidado con el cachá No, los ha oxidado con el cachá, claro ¿De arriba? Sí No te molestes No, no, no Vamos, from Borea Vamos, vamos, vamos El like estaba con el efecto Ahí está ¡Sango! ¡Aquí no! ¡Oaco! ¡Aquí no! No hay donde ponerlo. Yo creo que es un problema. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Así se acabó el dictapando, dejé de casa. Un, dos, tres. Un, dos. Un, dos, tres. 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 A correr. Saca el cuiro Yo vengo caminando Saca el cuiro 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 Saca el cuiro